hostia pues a mi el sistema de niveles del odyssey me gustó mucho por como estaba elaborado osea me hacía illu por por como estaba elaborado mas que por otra cosa en verdad el daño base lo de asesinato en plan aquí lo tengo a tope si y 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 Esto también es muy importante. Vale. Gracias por ver el video. Hostia, no podré hacer TP al caballo tan... Tanto te... Tanto y tanto, pero el caballo no, eh. Mal ahí. No pasa nada, que... Que yo ya tengo caballo con auto TP. Mira. Ah... Ah, pues... Pues no. Debo intentar que no me vean. Pfff... Esto está petado, tú. No. 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 Lo recordaba yo Vale Venga, poco a poco Venga, poco a poco Venga, poco a poco Venga, poco a poco Vale Ha sido muy injusto eso Ha sido muy injusto eso Ha sido muy injusto A ver trozo de estiércol cabrón No te estoy diciendo que utilices la puta habilidad de mierda people ¡Gracias! ¡Me cago en Dios! ¡Gracias! ¡Es que aquí hay alguien que tengo que matar, creo! ¡Y esto ya es personal! ¡Esto ya es personal! Pero quieres esquivar cuando te digo que esquives Trozo de mierda Ahora vuelvo 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 ¡Hola! 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 Vale Poco a poco ¡Hola! 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 A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y aquí no hubo combate ¡Uf! ¡Ah! ¡Traed los odres! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¡Ahí no! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Niego! Todo lo que dije De que a lo mejor Era más disfrutable el combate ¡Lo niego! ¡Menos mal! Que no estamos combatiendo ¡Nada! ¡Joder! ¡Qué por culo de bichos! USTRE! ¡Ah! ¡Ah di! ¡A legalidad! ¡Está en serio ¡ kit ibáro enbollente! ¡Lo 시작aste en la falta! De ser Madrid no se sentó bien Seguro que es eso Pero ya que estamos Me viene Vale Hasta luego Vale ¿Qué nos queda? Un capitán Una antorcha Dos provisiones Dos tesoros Dos tesoros Otras llamas Fuera Fuera Joder Ok A serlo De que se entre por encima Todo un clásico Oh, legendario Ok Ok Buenas tardes No No Quizá he bajado demasiado No, no he bajado Vale Hola buenas Disculpa Adió Ay, mira que monis Esto tiene que dar mucha experiencia Que hemos tardado Vale Bueno, me vale Me sirve ¿Dónde estamos? Aquí No, no, no No, no Ok Ah vale, arriba Hostia Vale A ver No, no, no Vale La vigilancia aquí Es el mayor Noob A lo Yo me voy Eh, vale Ahora vamos a ir Aquí, aquí Aquí No aparece nada Luego ya Hacemos esto Vale Vale Pero el momento El primer mapa Está bonito Está muy bonito Las cosas como son Está bien Y aquí Día, ya No hay No hay No hay No hay